hola a todos y a todas bienvenidos un día más a mi canal la aguja vintage yo soy katia y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo muy especial porque os voy a enseñar a hacer vuestros propios imanes para el punto de cruz personalizados yo me hice este de aquí para el sal de los gatitos y lo he hecho con con cabuchones en primer lugar os voy a enseñar cómo son los cabuchones que tenéis que pedir esto se utiliza mucho para joyería para hacer imanes para muchas cosas se pueden utilizar entonces en primer lugar os voy a enseñar cómo hacer la foto tamaño redondo para adaptarla al cabuchón bueno yo he elegido esta foto porque entre otros imanes para una amiga mía y os voy a enseñar cómo preparar la foto bueno yo he utilizado un programa que se llama jim que es un programa de photoshop de manipulación de imágenes y entonces para las que tengáis este programa os voy a enseñar cómo poder dejarla redonda pequeñita y con buena calidad la fotografía que esto es muy importante en primer lugar le vamos a dar a seleccionar no en primer lugar le vamos a dar a herramientas de selección aquí en herramientas herramientas de selección elíptica y entonces pinchamos aquí en un extremo vale y esto lo podemos mover vale una cosita así pinchamos en el centro y veis cómo sería el recorte ahora nos vamos a ir esta imagen y con el botón derecho le vamos a le vamos a dar a añadir canal alfa ahora vamos a darle aquí en la herramienta a seleccionar a invertir y ahora archivo y ahora vamos a ir a limpiar vale pues esta sería ya la foto tamaño redondito para lo que vamos a utilizarla y la vamos a guardar vale ahora el siguiente paso que haríamos es exportar la imagen para poder abrirla en el word o en el office vale iríamos a exportar como y pondríamos tal y como nos sale ahora jpg esto es muy importante porque así el ordenador le que se abre como una foto vale una vez que esto está hecho iríamos al libre office o al word vale y le daríamos a abrirse ese archivo yo ya lo tengo aquí abierto no saldría más pequeñito yo en cuanto lo abierto se ha puesto así pero con las flechitas a ver si me deja veis esta flechita lo podemos poner del tamaño que queramos mira un truco muy sencillo que yo utilizo es que cada cabuchón tiene un tamaño no entonces nosotros lo que queremos es que nos salga lo más centrado posible yo cojo el cabuchón veis y lo plantó ahí para ver más o menos qué tamaño tiene no es un truco muy profesional pero bueno es mi truco y es la manera de poder hacerlo vale ahora el siguiente paso que haríamos sería imprimirlo y muy importante imprimirlo en un papel de fotografía porque como vamos a usar pegamento vamos a usar imanes y todo queremos que sea un papel resistente que sea bueno así que pasamos al siguiente paso venir conmigo bueno pues ahora vamos a ir con el montaje de los cabuchones de los imanes os voy a enseñar aquí un poquito mejor cómo son porque antes tenía un poquito antes tenía poquita luz vale así me quedó el mío veis pues vamos allá los materiales la foto que vayamos a utilizar en papel de fotografía veis en un papel gordito como un cartón y es muy importante porque a la hora de pegar con el pegamento así la imagen no se no se queda borrosa no se queda fea y no se rompe porque tener en cuenta que detrás tenemos que pegarle más cosas el siguiente material es fieltro del color que queráis un trocito pegamento a ser posible con pincel unas tijeras y los imanes de neodimio los podéis pedir por aliexpress en amazon alguna ferretería y los cabuchones en este caso son cabuchones de 30 milímetros las tijeras y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.